Hola, estoy tan contento que se pueda juntarse conmigo en este día. Quisiera darle otro pensamiento para este día. Estamos viviendo en una edad de lo que es la información. El mercado depende de información. Y en los últimos tiempos que estamos viviendo, Dios nos dice cómo el mercado va a estar en los últimos tiempos. Y es importante para nosotros entender la mente del mundo para prosperar en estos últimos tiempos. El pensamiento que tengo para ti hoy es un pensamiento muy poderoso. Se llama ser cambiado por la fuerza. Sabes que en nuestro cambio, en nuestra vida, a veces son procesados por cambios y somos procesados con el tiempo. Y de repente hay cosas que son de repente que nos... Esto es lo que la Biblia nos dice acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Lucas 21, versículo 25, dice estas palabras. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes. Si alguna vez hemos podido ver un momento donde hay angustia en la tierra, en este momento lo estamos viendo. Lo que es tan poderoso de la pandemia es de que en realidad no hay un punto de referencia para ella. Y así es realmente haciendo algo a la mente del hombre. Sea que estés en Europa, en Asia o en África. Estamos viendo la angustia de las naciones. Y tienes que entender que cuando el pueblo no está trabajando, la economía no está fluyendo. Entonces estamos viviendo ahora lo que yo creo que es las angustias, el comienzo de las angustias de las naciones. Y después dice la Escritura, nos enseña que están confundidas con perplexidades. La palabra perplexidad simplemente significa una incapacidad de entender algo y de lidiar conlo. La perplexidad básicamente significa la inhabilidad de poder entender algo. En otras palabras, vamos a ver crisis que el hombre no va a saber cómo lidiar con ella. Y no va a tener un punto de referencia para ella. Pero como creyente en Jesucristo, nosotros sí tenemos un punto de referencia. Y la referencia es, Jesús ya viene. Y estas señales son un indicador de que la venida de él se acerca. Y estas señales son un indicador de que la venida de él se acerca. A través de un cambio de la fuerza. I prophesied to you right now. Yo te profetizo ahora mismo. These crisis. Estas crisis. Has forced the church back into original intent. Ha forzado la iglesia de regreso a la intención original. It has forced the church back into prayer and fasting. Ha forzado y ha forzado la iglesia a regresar al ayuno y la oración. It has forced the church back into the economy of God. Because if the windows of heaven are not open, our prosperity isn't going to come. Ha forzado que la iglesia regrese la economía del sistema de Dios. Porque si las ventanas de los cielos están cerradas, entonces no vamos a recibir nuestra ayuda. Así que mientras obedecemos la palabra, y estamos cumpliendo con la palabra profética, nosotros seremos las personas que tienen la respuesta. Mantén eso en tu corazón hoy. El cambio a través de la fuerza.